Maravillosos son tus testimonios La exposición de tus palabras alumbra Haz entender a los simples Mírame y ten misericordia de mí Como acostumbras con los que aman tu nombre Ordena mis pasos con tu palabra Y ninguna iniquidad se llore de mí Líbrame de la violencia de los hombres Y guardaré tus mandamientos Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo Y enséñame tus estatutos Ríos de agua descendieron De mis ojos Porque no guardaban tu ley Ordena mis pasos con tu palabra Y ninguna iniquidad se llore de mí Líbrame de la violencia de los hombres Y guardaré tus mandamientos Mírame de la violencia de los hombres Mírame y ten misericordia de mí Como acostumbras con los que aman tu nombre